Eduard Peña, que está en Valverde. Muy buenas tardes, Eduard, cuéntanos. Efectivamente, tal como ustedes adelantan los diferentes centros de votación en el cual hemos hecho el recorrido en esta ciudad de Maho, algunas personas alegan que el proceso está lento, pero los facilitadores de la Junta Municipal Electoral han dicho que todo marcha con normalidad. En este recinto 0038 se está desarrollando de manera normal, no ha habido inconveniente, diríamos que de hecho que lamentar, le estamos dando prioridad a las personas envejecientes, a los que están enfermos, que vienen operados en sillas de ruedas, como dijo el señor allí, le estamos dando prioridad a esos ciudadanos porque por la ley, ¿verdad?, tienen prioridad de otros, ¿entiendes? Como ustedes pueden ver, organizando la fila, estoy trabajando en el distanciamiento social, en el protocolo de salud pública, ¿verdad? Y es un proceso medio lento, porque son tres boletas que se están dando, ¿verdad? Veo que la expectativa está muy buena, la gente ha venido a votar, y lo veo con mucha prudencia, mucha decencia, que eso es lo que queremos, que estas elecciones pasen bien, porque mañana es otro día y hay que seguir viviendo, hay que luchar por nuestro país. Es toda la información que tengo hasta este momento desde el municipio de Mau. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. Gracias.